Ahora vamos a entrarle a este asunto de Rafa Márquez y de Julián Álvarez y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que identificó al capo mexicano Raúl Flores Hernández, detenido el pasado 20 de julio como el líder de la organización delictiva Flores. El futbolista Rafa Márquez y el cantante Julián Álvarez fueron involucrados en dicha organización, señalados como prestan nombres de Flores y su agrupación criminal. Ya les cancelaron la visa, ya les congelaron también las cuentas y todos los bienes que tienen en los Estados Unidos. Se ha dicho, para usted si lo quiere buscar en algunos periódicos de circulación nacional, que Rafa Márquez habría vendido un departamento en Nueva York y dos departamentos en Miami, los tres de lujo, por un valor cercano a los 12 millones de dólares. Ya más adelante Gerardo Liceaga y Elba Jiménez me dirán si tienen la capacidad de haber ganado 12 millones de dólares. Me parece que jugando en el Barcelona y con la trayectoria tan larga que tiene el señor Márquez, me parece muy probable que así sea, que pueda haber ganado mucho más de 12 millones de dólares, pero lo vamos a platicar más adelante. Además de ellos, otros 20 mexicanos y 43 empresas, la mayoría registradas en Jalisco, también fueron señaladas por presuntamente apoyar actividades delictivas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.